La formación de Luis Salones, Esteban en la portería que debuta en la puerta en lugar de Burgos. García Calvo y Ivic como centrales, Otero y Sergi en los laterales. Por delante Albertini y Emerson, por la derecha Cosme y Contra que también debuta de titular. Luis García como enganche Correa en punta, el niño Fernando Torres. En la suplencia, junto al técnico, el sabio Hortaleza, Burgos como guardameta, Chomin Nagore, Santi, Movilla, Yovan Stankovic, Javi Moreno y Jorge Larena que ya era inscrito finalmente esta semana y que por tanto podía entrar en la convocatoria el equipo rojo y blanco. El equipo de Goyo Manzano, la portería va a formar Leo Franco, Fernando Niño, Miguel Ángel Nadal por la derecha Cortés, por la izquierda lo va a hacer Poli, como doble enganche Soler y Jaro Lofano por la derecha Campano, por la izquierda Riera, en medio punta y bagazo en punta Walter Pandiani, el jugador cedido por el Deportivo. Como técnico Goyo, junto al Miki como guardameta suplente, Álvaro Novo, Carlos, Olaizola, Marcos, Robles, y Tuni, ha comparecido ya el equipo rojo y blanco en el centro del terreno de juego, insisto, la segunda indumentaria para el equipo de Luis Araonés, a mí da cuenta de una cierta similitud de colores, ahí ven una de las novedades en el anuncio inicial de Luis Araonés, Luis Araonés, el sabio Hortaleza que también vuelve al banquillo, y que además se ven como se equivoca de banquillo, salía dispuesto a coger el banquillo, al que tanto tiempo estuvo acostumbrado aquí en Somos, pero rápidamente le han indicado que el banquillo de visitante, el que nunca usó cuando estuvo en ese estadio, estaba en el otro lado, finalmente ya se ha acomodado perfectamente el sabio de Hortaleza. ...que debuta como titular, con la camiseta del Atlético de Madrid, el Vitor Rodríguez Santiago, que da por comenzado el partido, juega ya el Mallorca. El poder que ve en la imagen, Alberto Riera. ...a pinado Campano, la controla de Espada Spandiani, bueno, la apoya para Ibagazza, continúa Ibagazza, puede buscar el disparo de Ibagazza, con la pierna izquierda, el golpeo, ha parado Esteban. ¡Ha parado Esteban! ...a pasar Pauli, aunque acabara controlando. El ex del Extremadura, un hombre que llegase ya la temporada pasada, procede, insisto, del conjunto extremeño, Arrado Miguel Ángel, Nadal, Badón Paracos, mi en contra, viene a Correa, vino para tratar de evitarlo, Jaro Lozaro, que bueno, el recorte de Correa, continúa el Uruguayo, puede buscar el disparo dentro del área, Espada en contra, ha caído en la falta, penalti. Ha indicado penalti, Julián Rodríguez Santiago. Ha indicado penalti en el minuto 6 de la primera vida, Julián Rodríguez Santiago, la falta es clara. Ahora solo queda determinar si se produce o no dentro del área. Eso va a ver claramente cómo llega, si es claro penalti. El primer barrido, ahí se va a ver mucho más lítido, el primer barrido se produce dentro del área, aunque bien es verdad que en el propio recorrido de Cosme, en contra, acaba cayendo fuera. La entrada es clara. Insisto que la entrada es clara. Y no ha dudado en un solo instante. Julián Rodríguez Santiago en indicar la pena máxima. Aquí se ve de nuevo, ahí en el primer momento, la bota está dentro del área. Cosme en contra está saliendo del área, pero Poli acaba cometiendo la infracción, con lo cual ha acertado Rodríguez Santiago. Ahí va la Cosme en contra, como se retira el rumano. Porque además la entrada fue dura, quizás hubo... Cierta premeditación. Ahí va Torres, ¡y el gol! El gol de la Atlético de Madrid. Ha marcado Fernando Torres, su segundo tanto en el Campeonato Nacional de Liga. El tercero ya esta temporada, porque marcó también ante el Lanzarote en Copa del Rey. Adivinó bien Leo Franco, no pudo llegar el guardamete. En el minuto 8 de la primera mitad marca el Atlético de Madrid. Se adelanta el equipo de Luis Aragonés en Somos. Como lo festeja la parroquia del Atlético de Madrid. Los dos brazos en alto de Esteban. El nuevo Torres, adivina bien Leo Franco. Le iba muy pegado el palo derecho en la portería del guardamete argentino. Para todo el estadio Somos, lógicamente. Estadio Uñas con el colegiado, es Ibagafa. El disparo se acabó marchando, desviado la portería de Esteban. Y una más la acción repetida, como la toca ahí con la pierna derecha Fernando Torres. Lo grande, insisto, es el segundo gol. Ya marcó el pasado fin de semana. El tercero esta temporada, porque... Y insisto que acertó en la acción de la pena máxima. Porque en el momento del derribo de Poli, a Cosmi en contra, se produce dentro del área. Ahora la carrera de Fernando Torres. El disparo para Leo Franco. Gando posteriormente, pató también el pasado fin de semana en el Vicente Calderón. Ante el Sevilla. Ahora el disparo desde fuera del área. Se marcha desviado. De nuevo en la portería de Esteban, la vía derecha, pero ha despejado bien Albertini. Trataba llegar Luis García. Tocó previamente Javier Lozano. El último en hacerla ha sido García Calvo. Ahora la punda de Nadal con Fernando Torres. Balón que le queda para Correa. La acompaña para la parte izquierda de Luis García. Sigue Correa. Luis García solo. El recorte de Correa. El disparo ha parado Leo Franco. ¿Qué paradón de Leo Franco? El guardameta argentino que ahora toca el largo con la pierna derecha. Oye, ha llegado para tocarla de cabeza a Mirza Tivic. Lo hace también Soler. Jugando de primeras con Ariel Cañe Bagaza. Cambia la parte izquierda para Riena. Continúa Riena. El disparo de Riena. Balón dividido. Llega para tocarla. En última instancia, Ivich. El disparo muy peligroso de este hombre de Riena. No ha llegado a atajar Esteban. Y a punto ha estado de sacar petróleo. Ariel Cañe Bagaza. Nueva la acción reverida. Comaix se adelanta perfectamente. Y el primer saque de esquina, además, para el Mallorca. Golpeo de Ariel Cañe Bagaza. El remate. Se ha ido lejos de Fernando Niño. Que bien había ganado. Había ganado el jugador de Juarcos. Bien contra el balón que le queda para Luis García. Este para Emerson. Retrasa para Sergi. Buscaba la banda de nuevo para Luis García. La carrera emparejada con David Cortés de Luis García. Tiene que encarar el ex del Valladolid. Y del FC Barcelona. Que pone el apoyo para Correa. Que pone el recorte del Uruguayo. Lo deja para Emerson. Si que Emerson ha sacado el disparo de Demetri Albertini. Muy lejano. Acabó yéndose para Leo Franco. Salido Luis Aragonés del banquillo. De su banquillo, por cierto. Aunque recuerden que se equivocó. Antes de comenzar el partido. La costumbre de haber estado durante una temporada dirigiendo a Mallorca. Riena. No intenta Riena. Pasado ahí por encima del travesaño. El propio Miguel Ángel Nadal. Quienes podían habilitar. Ojo al balón que ha robado Cosmin Contra. Torres. Solo Fernando Correa en el lado contrario. Dispara contra. Punto. Ha estado de marcar Cosmin Contra. Lo ha evitado Leo Franco. Va Campano. Va a golpear con la pierna derecha. Supera la barrera. Parado Esteban. ¿Qué para? ¿Dónde Esteban? ¿Qué para? ¿Dónde Esteban? El balón para Miguel Ángel Nadal. A la media vuelta. Niño. Se acaba marchando desviado. Se había marcado en manos Sánchez. Valencia. Cera. Robado Cosmin Contra. Continúa Contra. Le viene para vallar Ferrando Torres. El centro de Contra. Había peinado Ferrando Niño. Le queda Franco para Luis García. El disparo de Luis García. Lo ha evitado en la trayectoria. David Cortés. Cotero. En ese balón dividido. Que trataba de llegar Riera. Balón que le queda para Miguel Ángel Nadal. Vamos al Maracorí para el propio Riera. Abierto bien a la banda para Poli. El centro de Poli. No llega Ibagaza. No pudo llegar Soler. Sí que lo hace finalmente Alejandro Campano dentro del área. Puede buscar el disparo. Estuvo rápido Imitz. El golpeo de Soler. El remate de Walter Pandiani que se ha perdido. Qué ocasión acaba de amarrar Walter Pandiani. Fernando Niño de Miguel Ángel Nadal. Está el propio Walter Pandiani. El balón tocado por Ibagaza. En el punto de penalti. El remate de Riera. ¿Para dónde Esteban? ¿Qué para dónde Esteban? Qué balón. Rodríguez Santiago. Recuerden que desde el 8. Desde el punto de penalti gana el Atlético de América. Y con el gol de Fernando Torres. Estuvo lento ahí Nadal. La carrera de Fernando Torres. Que les ha marchado Fernando Niño. Ha parado Leo Franco. Qué balón ha parado Leo Franco. Qué error. Garrafal de Nadal. A punto estaba de sacar. Pero de hecho Fernando Torres. Como lo ha evitado este homo. Saca la bala. Sensacionalmente Leo Franco. El saque de esquina. Balón colgado. El punto de penalti. Ha saltado Leo Franco. El remate de Emerson. Ha tocado Jaro Lozano. Le queda muerto. Para Demetri Albertini. El disparo de Cosmin. Contra. De nuevo. Balón dividido. Correa. El golazo de Correa. Qué gol acaba de marcar Correa. Qué golazo de Fernando Correa. El gol del Uruguay en el minuto 41 de la primera mitad. Qué gol de Fernando Correa. El segundo ya. En el campeonato nacional de Liga. Marcón el Camdón. Vuelve a marcar Fernando Correa en Somos. Qué golazo de Fernando Correa. No estuvo rápida la defensa del Mallorca. Sacaba el balón de laña. El recorte sensacional de Fernando Correa. Y el instinto matador del Uruguayo. Al que no ha podido hacer absolutamente nada Leo Franco. Lo que es el fútbol. Estaba el Mallorca absolutamente volcado sobre la portería del equipo rojiblanco. Qué recorte de Correa. Y cómo la cruza sensacionalmente el Uruguayo. De nuevo la acción repetida. Qué bien como ve portería. Una vez más. Ahí el disparo efectuoso de contra. Cómo queda el balón dividido. Cómo hay el recorte sensacional ante la presidencia de Fernando Ninja. Y cómo la finalización no menos extraordinaria. Fernando Correa. No ve portería de ninguna forma. El conjunto mallorquín. De nuevo el saque de esquina. El octavo ya para el Mallorca. Teníamos apuntado el menos el saque de esquina. El octavo ya para el equipo de Goye Manzano. Habilita Cosmin contra para la incorporación de Jorge Teno. Al centro de la segunda palestra. Solo Emerson. El remate. Ha parado Leo Franco. De nuevo Emerson. El bendicado saque de esquina. El equipo Luis Arabele no da tiempo para más porque acaba la primera mitad. En San Bosch, Julián Rodríguez Santiago que descreta al final del primer periodo con el resultado de Mallorca. Afero Atlético de Madrid 2. Ligue Santiago con el ok de los asistentes. Queda por comenzado la segunda mitad. A ver qué nos depara. Esperemos que por lo menos el mismo espectáculo que el primer periodo. Encantado a jugar ahí Luis García. Recuerde por tanto que no hay variaciones en ninguno de los dos equipos. Permanecen los mismos 22 protagonistas respecto a la primera mitad. Con lo cual. La acción ahora de Luis García. El disparo de Luis García. Se pierde por encima de la puerta de Leo Franco. Para que cubra. Se posible golpe. Ahí ven cómo se incorpora Jare Lozano. Fernando Niño. Naval. Y bagaza. Balón colgado. Llegaba Pandiani pero llegó antes adelantándose Esteban. Ha robado bien ahora el centro de Poli. De nuevo al segundo palo. Balón para Sérgio Marjón. En el rechazo. Balón que le queda para Soler. El golpeo de Soler. Se pierde por encima pero ojo porque se hace daño Esteban. No conocería la victoria. El equipo mallorquín pero todavía queda muchísimo partido. Punto de robar Campano. Jala contra el Mallorca. Se marcha bien en velocidad alejando Campano. Le persigue Sergi Marjón. Continúa Campano. Balón para Pandiani. Le deja perfecto para Ibagafo. De nuevo para Pandiani. El disparo. Se pierde. El golpeo de Pandiani. Con la... Esteban. Junto a alcanzar el minuto 9 de la segunda mitad. Todavía con el 2-0. La modalidad de pago por visión. Cuando se prepara Movilla para entrar en el terreno. El juego será la primera permuta. Vuelve a repetir Julián. Aparece ojo a Fernando Torres. Dentro del área. ¡El gol! El gol de Fernando Torres. El segundo. En el haber particular de Fernando Torres con el instinto de goleador de goleador. El tercero para el Atlético de Madrid en el 9 de la segunda mitad. No ha perdonado Torres. Y marca el tercero para el equipo de Luis Aragones. De nuevo el instinto goleador de Fernando Torres. Como lo tuvo Fernando Correa. El segundo en el haber particular. El tercero ya. En este campeonato nacional de liga. El cuarto en lo que llevamos de temporada para Fernando Torres. ¡Qué balón le ha puesto Demetri Albertini! ¡Qué bien se mete! Entre Nadal y Fernando Niño. Y como perfectamente marchado esa velocidad. Supera perfectamente también a Leo Franco. Se ha marchado Cosby en contra. Hacia Calvo. Y puede repetir Ariel Cañabagaza. Ahora buscaba sin embargo el punto de penalti para Walter Pandiani. Pero ha sacado bien García Calvo. La carrera de Movilla. El balón que le gana la altura por el Mercadura Nadal. Balón que le queda para Ibagaza de nuevo. Tiene que encarar a Demetri Albertini. Busca la banda. Qué bueno lo topase de Ibagaza. El centro. El remate Pandiani. Ha parado Esteban. Punto de llegar al Ecuador de la segunda mitad. Todavía le sigue doliendo. Y lo ven García Calvo. Todavía le queda un cambio. Bien es verdad. Intentaba el remate Luis García. Balón para Jorge. ¡El gol! ¡El gol de Jorge! ¡El gol del Atlético de Madrid! Cuando no llevaba ni tres minutos en el terreno de juego. Jorge marca su primer gol. Como jugador del equipo rojiblanco. El cuarto para el equipo de Luis Aragones. En el minuto 21 de la segunda mitad. Jorge marca su primer gol como jugador rojiblanco. Insisto. Había entrado en el 18. En lugar de Correa. Y ahí ven como le queda al balón. Franco como controla con la pierna derecha. Como remate con la pierna izquierda. Y no puede hacer absolutamente nada a Leo Franco. Y ya está bien porque estaba hasta aculizado por Jaro Lozano. Una de las manos así repetidas como peina Luis García. Como le queda el balón para Jorge. Y como ahí es Jaro Lozano que no le deja ver a Leo Franco. Y marca el cuarto gol. Para la Atlética de Madrid. La fortuna de lograr de un punto. Ojo en las cuatro primeras jornadas. Y el año pasado Convert Kraut ganó solo un partido de los ocho primeros. A mí incómodo de ser eliminado de la previa Liga de Campeones. Balón colgado. Ante el Salke 04. Que motivó la salida del técnico alemán del conjunto mallorquín. Para que se hiciese cargo del banquillo Sergio Kresic. Corre Mo Villa. La acompaña Emerson. La acompaña también Jorge. Le viene para la parte izquierda. Se dispara a Mo Villa. Se pierde. El golpea de Mo Villa. Se hizo cargo. Del rayo baicano. También una situación muy comprometida. Y que acabó salvándole. En primera división Coyo Manzano al rayo baicano. Juega Riera. Continúa Riera. Habilita bien para la incorporación por banda. De Poli. Puede haber tocado Jorge Otero. Que bueno el balón de Riera. La acción de Riera. Que pierna ha sacado Mirza Tivic. Evitando. Recuerde que lo pueden seguir todo en multifútbol. Ha cortado Jorge. Juega Demetrio Albertini. Se la pedía Fernando Torres. Se la pide Luis García. Continúa Fernando Torres. Tiene el apoyo de Luis García en banda. Continúa Torres. Puede buscar el disparo. Para Doleo Franco. Sensacional el guardameta del Mallorca. Al igual que también el propio Esteban. Juega Movilla. Habilita bien para Luis García. Este ve bien perfectamente la incorporación de Sergi Barjoan. Se incorpora en el remate Fernando Torres. Al igual que Jorge. Buena el recorte de Barjoan. Busca el centro. El disparo. Ha parado Leo Franco. El centro chut de Sergi Barjoan. Treno a favor de marcador. Abultado. Y siempre con el golpe moral. Que supone un equipo como el Mallorca. Saber que todavía no ha ganado en ningún partido de liga. Que además está recibiendo este correctivo importantísimo de 4-0. El centro de Campano. El control de Ibagazza. Dentro del área. Buscar otro paso. Ibagazza. Comuneración de Ibagazza. El disparo. Se pierde. Se pierde el disparo de Ibagazza. Ahí ve cómo está prácticamente tímidamente escorando lo que es el... Palo derecho. El balón de Pandiani. Se pierde. Y no está nada conforme. De nuevo el sabio Hurtalefa. Y sale una y otra vez. Del banquillo. Luis Aragones para dar indicaciones a ese equipo. Que lógicamente quizás... Se ha relajado por la... Superioridad. El disparo de Robles. Se marcha desviado. El golpe con la pierna derecha. Para el Mallorca. De nuevo Albertini. Para Jorge Teno. Le viene a presionar ahora Riena. Balón para Jorge. Buscaba Emerson. Va y llega bien ahora Luis García. La carrera de Jorge. Tiene en el lado contrario a Fernando Torres. Continúa Jorge. Dentro del área. Fernando Torres. Ha parado Leo Franco. Qué valor ha sacado Leo Franco. Para Robles. No da tiempo más. Porque ahora se hizo Leal Rodríguez Santiago. Que de queda al final del partido. Y escuchen la respuesta del público. En salud.